El Z de activo esta veniendo para... Oye Montega. No me hables de pesa, que tu no cotiza. No me hables de pesa, que tu no cotiza. No me hables de pesa, que tu no cotiza. Que pa tu llegame a mi, tienes que mangale a visa. Que pa tu llegame a mi, tienes que mangale a visa. El Z es que siempre tengo encima y todo siendo mente. Como si fuera cocaina, yo soy el de mente. La gran puta era Saraso. El que coge un marchete y te mocha los dos brazos. El de lingüetazo. El que te pone a tapico. Si no puedo copito, la te remato con un pico. Si no puedo copito, la te remato con un pico. Si no puedo copito, la te remato con un pico. Yo aquí te reto. Y a tu novia se lo meto. Si no quieres que te pique a mi, no me puedes respetar mamita. Tú eres superman, yo cristonita y te veo. Yo aquí te comparo con... Tú sabes quien te anima en tu boca. Yo me meo en el Z. Y es que siempre estás activo o que ando con el rayo. Buscándome el efectivo o que ando con el rayo. Buscándome el efectivo o que ando con el duke. Buscándome el efectivo. 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 No te sorprendas. Cuando me digas rayo va. Vamos a grabar. Y yo te diga ña, 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 ña. Y no te entiendas. Excuse moi. No para español. Para francés. Oye que lo que es que yo tengo. Lo que jamás tú vas a tener. Cotorra por montón. Soy un asesino en el microfón. Me creo que tengo un feeling. Basado de swing. Con flow y piquete. En la tarrima. Soy un dolete. Tú quieres sonar mi cotilla. Brilla. Tú eres de un gaselín. Yo soy rayo va. Tú eres rayo va. Me respeta papá. Que yo soy rayo va. Ya. Ya. Es que tú sabes que... Hey. A mi Juan. Pero no me hable de por. Tú no cot, no me hable de por. Tú no cot. No me hable de por. Tú no cot, no me hable de por. Tú no cot, ni para tú llegame. Tú llegame, Tú llegame és que mangala. Quienes que mangala, avisa, La visa, DJ Zera. Oye Montega, dile a estos palomos que ella eres mi ciega y tú el que llegas, que se quiten. Duque, tanquillao, pues que lo que tienen que tener para todo el mundo, oye el Duque. Que se oiga, que se oiga, que se oiga, que se oiga, que se oiga. Estoy bien bellaca.